Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 vs Honor 8X Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones Entonces comencemos DISEÑO Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco de lado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera el dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5 resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 mm de grosor y un peso de 190 gramos Si recuerdas el Honor 8 presentado hace un par de años, seguramente te resulte muy familiar el 8X. Es bastante similar, con la diferencia de que ahora las cámaras están en vertical y no en horizontal, además de su pantalla. Este dispositivo en este caso cuenta con un cuerpo completamente de cristal con marco de aluminio. Sin embargo, este terminal en mano es ligero, su diseño es estilizado y elegante, pero los inconvenientes que presenta son varios. Por ejemplo, el dispositivo se puede romper con una sola caída y además se ensucia con mucha facilidad. El Honor 8X pide a gritos una funda, pues no solo se ensucia con facilidad, sino que además en superficies ligeramente inclinadas se va deslizando poco a poco. Un auténtico peligro. Presenta unos marcos reducidos en sus laterales, pero en su parte inferior no lo es tanto como puedes apreciar en las imágenes. En sus dimensiones nos encontramos con 160.4 x 76.6 x 7.8 mm de grosor y un peso de 175 gramos. PERSONALIZACION El Xiaomi Redmi Note 8 estará disponible en tres tonalidades, entre las cuales están el negro, blanco y un hermoso tono azul, aunque es más fácil encontrarlo en color negro. En el Honor 8X nos encontraremos con cuatro versiones en su tonalidad, como lo son negro, azul, rojo y púrpura, que dependiendo de tu país estarán disponibles. Por lo menos en Colombia los colores del dispositivo más comunes son el negro y azul. PERSONALIZACION En el Redmi Note 8 tendremos que los botones de control de volumen y bloqueo estarán en el lateral derecho. Por un lado tenemos que el de bloqueo es lo suficientemente fácil de alcanzar, pero los botones de volumen son un poco más altos, por lo cual si eres de manos pequeñas encontrarás un pequeño problema. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 mm y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es dual sim, estará a la izquierda. Y para finalizar este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En el Honor 8X tendremos los botones de bloqueo, subir y bajar volumen en su lateral derecho, que además cuenta con los botones de navegación en su pantalla. Este dispositivo cuenta con el puerto microUSB 2.0, que ya es algo anticuado a estas alturas del partido. Una mala decisión de la empresa teniendo en cuenta que el Honor 8, lanzado ya hace unos años, cuenta con el puerto tipo C, lo cual mejora significativamente el tiempo de carga y velocidad de transferencia de datos. Posee un puerto jack de 3.5 milímetros en su parte inferior, el cual funciona para conectar audífonos, que en lo personal me agrada bastante. Junto a este se encuentra el puerto microUSB y su altavoz. Para finalizar este apartado encontraremos el lector de huellas en su parte posterior, con una ubicación agradable y que está lejos de las cámaras, lo que nos ayuda a que no ensuciemos tanto estas al desbloquear el teléfono. Dicho sensor funciona adecuadamente. Es rápido, muy sensible, no tan sensible como terminales de gama alta, pero funciona bien para su precio. PERSONALIZACION Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas. En una tendremos 4 y en la otra 6GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4GB, pues corresponde a su versión global. Para el Honor 8X nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6GB. Cabe resaltar que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4GB. BOTONERA En el Xiaomi Redmi Note 8 al igual que en su Ram contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256GB. En el Honor 8X al igual que en su Ram contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB que pueden ser ampliadas aún más con las tarjetas microSD de hasta 256GB. PERSONALIZACION El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11nm, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como Puff Mobile se ejecutó en preajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. Para el Honor 8X, en el lado del procesamiento hay un procesador Kirin 710 que corre a 2.2 GHz, claramente es de rango medio, el cual ofrece potentes núcleos de CPU Cortex A73, pero una GPU de gama inferior, Mali G51. La diferencia en cuanto a rendimiento es inexistente con respecto al P Smart Plus o Mate 20 Lite, por lo que el precio hay que explicarlo por otras ausencias que sí son importantes y que mencionaremos más adelante. El Kirin 710 es equivalente al Snapdragon 660, aunque como hemos podido comprobar en otras ocasiones, se muestra bastante superior en cuanto a eficiencia y autonomía. Este procesador en juegos es donde tenemos algo netamente positivo, pues hay un salto importante, ya que con este terminal hemos podido jugar a juegos como PUBG Mobile con los gráficos al máximo y sufriendo pocos saltos de fotogramas por segundo. Es decir, si vemos una serie de lag en algunos momentos, pues como es de esperar este procesador no está hecho para un uso tan arduo. PROCESADOR Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18W. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Con una batería de 3,750 mAh, el Honor 8X no tiene problemas para sobrevivir un día completo, incluso con el usuario más exigente. Un segundo día de uso completo será difícil de obtener con este dispositivo, pero si eres una persona a tomar muchas fotos y jugar mucho en el terminal, ni el día entero podrás tener de autonomía. Es para resaltar que si por alguna razón no tienes suficiente batería, el Honor 8X se empaqueta en dos modos de ahorro de energía. Con el primero limitaremos la actividad en segundo plano, reduce los efectos visuales y desactiva la sincronización del correo electrónico para ahorrar energía. Con el segundo modo de ahorro, el cual es el Ultra, es más extremo, pues este limita el teléfono a una sola sección de aplicaciones para extender en gran medida la vida útil de la batería hasta varios días si es necesario. PERSONALIZACION Para el Redmi Note 8 contaremos con el sistema operativo Android 9.0 Pie bajo la capa de personalización propia de la compañía MIUI 11.0 El Honor 8X corre con la versión del sistema operativo Android 9.0, el cual está cubierto por la capa de personalización EMUI 9.0 PERSONALIZACION Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8 pese a ser buena no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones de aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. El Honor 8X tiene una pantalla LCD de 6.5 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080, produciendo una densidad de 397 píxeles por pulgada. Incluso dado el gran tamaño de la pantalla, la resolución Full HD es lo suficientemente nítida. Los colores del panel también aparecen en el fervor apropiado, lo que da como resultado imágenes brillantes y vivas, incluso a plena luz del día, donde podremos apreciar su panel con bastante claridad. Este terminal es bastante grande, pero por fortuna al reducir sus marcos lo hace ser un poco más compacto de lo que habría sido hace un par de años. Pero bueno, el tamaño y la diagonal siguen siendo bastante grandes, lo cual hace difícil interactuar con el móvil con una sola mano. Es casi obligatorio, diría yo, manejarlo con dos manos en muchas circunstancias. Por último y no menos importante, hablaremos de su muesca, la cual es bastante grande, pero no es tan grande como para impedir que aparezcan todas las notificaciones e iconos necesarios en la zona superior, al lado de esta. CAMARA Uno de los principales puntos de mira La cámara del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad en las imágenes obtenidas con este terminal debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. Para no perder el paso en la gama media, el Honor 8X llega con dos sensores en su cámara principal, que son de 20 y 2 megapíxeles, siendo este último encargado de adquirir datos de profundidad para el efecto bug, acompañado de una apertura focal de 1.8. En la cámara frontal nos encontraremos con un sensor de 16 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Sensores con los cuales podremos obtener unas imágenes realmente buenas, ofrece muchos detalles en tomas bien iluminadas y nunca tuvo problemas para encontrar la exposición correcta. Sin embargo, el procesamiento del dispositivo puede sobresaturar los colores algunas veces o al menos así es como se ve en la pantalla del teléfono. Las imágenes en su mayoría aparecen con colores vibrantes, que se verán muy bien en las redes sociales. Como suele ser el caso, el rendimiento con poca luz es un punto débil para el Honor 8X. El ruido se arrastra rápidamente, incluso en imágenes bien expuestas, lo que da como resultado zonas con sombras y manchadas en lugar de negros nítidos. Sumado a todo lo anterior, este terminal cuenta con reconocimiento facial, el cual difiere con respecto al Face ID en que el desbloqueo de Huawei sí funciona incluso si no miras a la pantalla. En la práctica, esto supone que cualquiera puede forzar el desbloqueo con solo apuntar el móvil hacia tu cara. PERSONALIZACION El costo de estos 2 espectaculares Smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 es de $640,000 pesos col que equivalen a $3,556 pesos mexicanos que a su vez son $184 dólares que equivalen a 165 Euros. Para el Honor 8X es de $620,000 pesos col que equivalen a $3,569 pesos mexicanos que a su vez son $185 dólares que equivalen a $167 Euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. PERSONALIZACION El Redmi Note 8 le gana al Honor 8X en Diseño, botonera, procesador, batería y cámara. Por su parte, el Honor 8X le gana ampliamente al Redmi Note 8 en los siguientes aspectos. Personalización y precio En los aspectos que empatan son RAM, almacenamiento, software y pantalla PERSONALIZACION Este enfrentamiento lo solicitaron en mi canal y entonces lo traigo para ustedes. Fue un video que pese a su precio similar en funcionamiento el Honor 8X deja mucho que desear, pues únicamente gana en aspectos tan mínimos como lo son personalización y precio, porque de resto se lo lleva el Redmi Note 8. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!